Amigas y amigos que tal como están bienvenidos sean todos a cacerías a escala el día de hoy carnes voy a empezar nada más ni nada menos que esta cacería aquí en este Walmart de Villa de las Flores la verdad es que es el único Walmart por aquí por esta zona en donde la verdad cuelga cosas muy chidas de Hot Wheels y sobre todo también de Matchbox entonces vamos a ver qué es lo que hay vamos a ver si todavía siguen de 21 pesos y pues aquí me voy a pasar otras tiendas a ver qué es lo que encontramos amigos acompáñenme a esta nueva aventura por el momento vamos a hacer la cacería el día de hoy y empezamos aquí en Coacalco Villa de las Flores así que vamos para pues amigos yo estoy aquí dentro de este Walmart en Villa de las Flores de nueva cuenta y pues la verdad colgaron cosas buenas chéquense lo que sí es que ya aquí también ya están en 30 pesos amigos lástima 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 amigos ahora sí ya en todos lados están a ese precio ya no hay excepción este Acura Integra la verdad es que como me gusta está muy bonito ese Acura también este Mazda está precioso el color me gusta bastante le tengo programado una review amigos con otras piezas realmente yo creo que será el próximo vídeo eh ahora sí que estén al pendientes de ello porque será una propuesta nueva amigos a ver a ver qué tal a ver si les gusta carnales y lo que lo que sí estoy viendo es que pues estas piezas ya son de de caja C y caja D la verdad eso eso está chido por ejemplo este Corvette segurísimo amigos segurísimo que es de caja D padrísimo está muy bonito vean nada más los colores que tienen muy americano no la neta está chidísimo muy bonito ese Corvette la verdad es que no me decepcionó absolutamente para nada este Dodge Dart que algunos les gusta a otros no les gusta tanto a mí se me hace chido pero si yo creo que si le hace falta una buena customización amigos les digo eh ya 29 pesos pues ya ahora sí ya no hay excepción amigos este Walmart era el el último que yo veía que colgaba piezas a 21 a 21 pesos amigos esta tortuguita atómica se ve bien locochona jaja bien bien locochona se ve pero creo que pues así en en ciencia cierta amigos exactamente no no veo algo pues muy diferente por ejemplo el Mercedes Benz o el camioncito japonés pues la verdad es que no hay por ejemplo esta Ford Bronco también es de la caja D pues está chidita eh está chidita una nueva versión una nueva edición la verdad es que que pues valen la pena valen la pena por unas buenas fotitos amigos la neta esas troquitas mmm la cura integra es el que yo creo que vale muchísimo la pena eh por los detallitos que tienen aquí llevo mis super cocas amigos mi super despensa jaja y a ver si me logro llevar otra cosita más por acá de los 10 packs la verdad es que no cuelga nada nuevo aquí eh esa es la verdad y de los Monster Trucks pero creo que creo que tampoco y de los Matchbox pues de los Matchbox vean esta pala mecánica pues aquí sí hay cosas de las más nuevas chéquense este build oh este build ya me lo compré amigos pero la neta le traigo ganas de nueva cuenta eh como para dejar uno cerradito y el otro abrirlo carnales la neta la neta mmm están también a 29 pesos aquí es una realidad también ya también estaban a 21 pesos hace poquito ahí hay otro build chéquenlo nada mal ese build la verdad es que se me hace chidito les digo pues ya 30 pesos en todos lados carnales ahora sí que ya no hay escapatoria ya no hay escapatoria ese precio amigos mmm pues no la verdad es que ya no veo no veo nada más de Matchbox vean por ejemplo estos de Mario Kart este se me hace bien chistoso este este canijo eh así color azul allá atrás está el Luigi aquí está el Bowser la princesa Pets pues nada mal eh el que se me hace chido es este canijo así azulito el Yoshi la neta eh se me hace curiosón se me hace curiosón estoy indeciso en si llevarme ese build o si dejarlo carnales pues ya sin más amigos ya llevo mi build junto con mis dos cocas que realmente son cocas de mi hermano eh no no creen que yo me las voy a tomar solo pero ya llevo mi segundo build carnales y pues de Green Light que son también piezas que me laten mucho pues no hay realmente cosas nuevas eh 125 pesos algunas valen otros 150 otras están en 200 pesos todavía y pues por ejemplo este está padrísimo eh este está muy muy bonito la neta lo tengo cerradito todavía amigos y este cuesta según 119 pesos me hubiera esperado un ratito a comprármelo eh la verdad y vean este Lamborghini Huracán no mancha se ve como que ya está un poquito golpeadito o sea la caja y toda la onda incluso hasta se le abrió ahí la cajuela pero pues bueno nada nada grave creo yo eso si se ve se ve chidísimo eh se ve muy muy bonito el modelo vean nada más chulada eh la verdad creo que incluso hasta mejor que que el Lamborghini que salió en Carculture de Hot Wheels eh y que es este prácticamente imposible conseguirlo amigos así al menos así colgado no en un Walmart o en un o en un Soriana vean este Monster Truck que está aquí abajo super loco no pues ahí se quedan esas piezas amigos vamos a ver pues carnales aquí estoy en una barrera la verdad es que pues hay cosas chidas ahorita estoy estuve viendo más o menos ahí de rojo en los Matchbox este y creo que hay cosas buenas eh por ejemplo de Hot Wheels pues solamente tiene este tipo de piezas ese Porsche en el taquito vean este Baja Bone Shaker que pues se ve chido ¿no? pero ya son piezas un poquito un poquito rezagadillas amigos creo que más o menos son ahí de la caja A de del 2022 eh yo los vi en épocas decembrinas junto con este BMW eh pues sí algo criticado ese BMW o no sé si solamente yo lo critiqué bien machín pero pero pues ahí está carnales vean ahí hay otro un tercero pero creo que realmente no hay nada más eh de estos Hot Wheels vean estos chavos que están ahí vean los que estaban ahorita en los Matchbox ahorita voy a ver que era lo que estaban viendo amigos vean estos Monster Trucks este ah miren este está ese es diferente eh no lo había visto ese de atrás tampoco eh como rinoceronte se ve bien loco a ver uy este camión nunca lo había visto eh creo que son de los nuevos en realidad se ve loco y con sus tres ojos bien bien mazón la neta se ve bien raro ahorita veo ahorita los veo amigos este quiero ver que era lo que estaban viendo estos chicos eh y vean no manches si no si estaban viendo cosas chidas eh los Moving Parts este Camaro Kishu oh se ve loquísimo eh se ve loquísimo vean los detalles que tiene uy 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 no así está bien bonito eh vean el cofre como está está hasta muy detalladito amigos en la parte de adentro oh esos faritos no ese Camaro así vale toda la pena eh está padrísimo está muy bonito a ver que otra pieza hay vean esta ambulancia como se ve oh se ve chida eh se ve chidita igual bien detalladita y toda la onda oh no está padrísima eh está muy bonita esta de Matchbox la neta son como que dice las ediciones especiales las ediciones chidas amigos de Matchbox eh vean por ejemplo esta que es una Land Rover pues se ve bien se ve bien vean bonitos detalles eh aquí en la parte de atrás se le abre la puertita y toda la onda está muy chida eh muy bonita vean ahí en la parte de abajo se ve lo que hace realmente no está nada mal eh no está nada mal se ve chida amigos a ver que otra pieza son las que las que están sacando esto es otro Camaro este la neta si le traigo ganas como que si me lo voy a llevar esa es la neta como que si siento que si 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 vale la pena ese canijo no se si hay alguna otra pieza vean por ejemplo este de acá uy esta Range Rover o Land Rover va a estar bien loca eh muy locochona ehm ¿te vuelo? si yo voy a comprar una nueva 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 ah ok ok colecciona de estos de Matchbox pero estos no estos no se ponen a la vida real ah ok si estos están como más detalladitos pues amigos ahorita este tuvimos una charla muy muy especial con un con un chavito realmente de 10 años y también con una persona de seguridad este no estuvo estuvo muy chido estuvo muy chido muy muy grata la plática realmente este jeje la verdad es que es padre por ejemplo con el chavito pues que las nuevas generaciones también le peguen al coleccionismo que más bien me decía que andaba buscando piezas como como esta eh ahora si que para regalárselo a su papá pero pero quien sabe realmente yo creo que yo creo que igual y también era para él eso se me hizo se me hizo muy chidito la neta muy muy padre eh mira por ejemplo este este camaro les digo no se me gusta muchísimo ese si me lo voy a llevar ya la neta esta dicho desde que lo vi ya si si ya ya este no tiene tiene más reversa un río amigos como dicen en Colombia o en las series colombianas este y les digo también tuve una plática con un guardia de seguridad se acercó de hecho y había una una pieza de hecho que él que él curiosamente realmente este pues estaba buscando estaba buscando aquí eh incluso incluso me dijo que que la había pasado temprano amigos este para 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 sus rondines y toda la onda y vi una pieza amigos se las voy a dejar colgada aquí chéquense es esta y la verdad es que eh pues pues estaba aquí o sea realmente estaba aquí la pieza el guardia de seguridad me dijo es que yo también soy coleccionista no se me hizo mala onda realmente así como que la haya apartado o algo parecido este de hecho estaba aquí la pieza o sea él él no no la apartó ni nada amigos este y ese volkswagen pues aquí estaba también ahora sí que era toda la colección completita amigos se la llevó me dijo que estaba en su en su horario de comida digo vamos a creerle en realidad pero este pero se me hizo chido o sea tuvimos una plática realmente grata sobre sobre los cochecitos a escala este está bien bonito con el bochito y el lotus este paquete está chulísimo eh y y me comentaba también esta persona este guardia de seguridad que él él colecciona los coches me dijo me enseñó inclusive hasta sus fotografías y toda la onda y pues se me hizo buen rollo se me hizo buen rollo o sea que cuelguen este las cosas realmente que no que no las aparten como en un walmart en las américas al que fui hace poco en donde sí se veía completamente que se la se la habían apartado esta persona eh a un guardia de seguridad este precisamente y esta persona aquí en este horrera eh pues realmente no fue así o sea él llegó y incluso estaban unos chavos anterior a mí amigos estaban aquí buscando y buscando este y esa pieza la dejaron realmente la dejaron llegó el guardia de seguridad me dijo que estaba en su horario de comida que iba a salir a comer este y pues él él la iba a comprar ahorita o sea él la iba a comprar y sin mayor rollo realmente dije pues déjame sacarle fotografía amigo está chida la neta está chidita muy rara pieza y pues realmente sin bronca creo que así está chido con que cuelguen las cosas ya si se la llevan las personas aquí del walmart pues no hay bronca amigas y amigos pues yo estoy aquí en este walmart de power center este pues pasé a ver los hot wheels y no había nada pero vean aquí en los playmobil lo que encontré wow wow no no manchen de playmobil de los mini cooper miren nada más qué bonito modelo no la neta se rifan bien cañón estos cuates se rifan bien cañón muy bonito vean cómo se ve o sea está chiquito realmente modelo tiene hasta su policía tiene ahí sus turistas o sea está padrísimo vean nada más cómo es el carrito por dentro ay vean aquí cómo se ve en primera persona no manchen está bien bonito bien bonito vean ese ese canijo se ve muy inglés acá de los 70's la neta se ve chido el muñequito y es realmente el único el único que hay o sea no hay otro por ejemplo como como el el bochito o la combi volkswagen que salió en diciembre es el único que hay realmente no sé si vayan a sacar más de estos a los poderosos mini está está rifadísimo rifadísimo muy bonita pieza la verdad es que está chidísima qué les parece amigos la neta está padrísimo cuánto costará cuánto costará amigos allá está el de volver al futuro la máquina del tiempo y pues otras piezas más pero pues así que yo diga chida yo creo que es el único miren les voy a mostrar realmente lo que había acá de este lado en este Walmart ya tiene años que no que no cuelgan cosas chidas por ejemplo aquí en los Greenlight pues bueno siempre este este es el único chido realmente este voy a ver cuánto cuánto está porque lo he visto barato en realidad ya es algo viejito por ejemplo vean estos de Matchbox pues pues no hay nada prácticamente nada de lo nuevo está bien loco y vean de los Squid Wheels no amigos la decepción total la decepción no está está bien bien gacha esta situación vean no el de Kim So Crunch aquí cuesta 200 baros no manchen si ya es bien y ya por pura curiosidad amigos voy a ver cuánto cuesta este Mini Cooper este si cuesta 500 pesos no ay no 1800 no manchen está carísimo amigos carísimo como decía una novia amigos este que tuve hace tiempo carísimo de París no está chidísimo chidísimo amigas y amigos que tal como vieron esa cacería la verdad yo en lo personal me la pasé bastante bien me la pasé bastante bien en el Aurrera la verdad yo no lo grabé pero me encontré a un chavito que me preguntó sobre qué piezas podía regalarle a su jefe a su papá de cumpleaños y estaba buscando piezas detalladas amigos yo dije no manches este chavito es de los míos no lo grabé por temas ya saben de la plataforma podría crearme problemas que saliera en vídeo el chavito pues no sé pudiera llegar la mamá o alguien y pues la neta me la hacen de jamón ahí le ayudé al chavito mira pues agarrar este está chido este está acá también estaban los moving parts chequense unos de estos la verdad está bastante chido el camaro este camaro la verdad está chulado amigos también un guardia de seguridad amigos les dejo colgada la imagen del Volkswagen este se lo llevó un guardia de seguridad amigos no me pareció mala onda realmente esta persona me dijo que lo había visto aquí ahí en el aparador exhibido este carrito pasó lo vio dijo ahorita que venga que salga a su comida eso fue lo que me dijo que iba a salir a su comida me dijo voy a pasar por él a ver si todavía está ahí estaba yo todavía no lo veía y me dejó sacarle fotografías amigos y el chavito les digo me recordó muchísimo a mí cuando yo tenía esa edad de 10 años porque me dijo nada más traigo 30 pesos no puedo no puedo gastar más y yo decía no manches era lo mismo amigos con lo que yo llegaba a veces a comprar mis juguetes en aquella edad amigos muy muy chido yo los dejo amigos con esta poderosísima vista de la famosísima y bella sierra de Guadalupe yo me despido amigos disfruten sus cacerías y pues bye bye y bella sierra de Guadalupe y bella sierra de Guadalupe y bella sierra de Guadalupe y bella sierra de Guadalupe